¡Hola! Soy Sofía y hoy vamos a jugar este juego que se escapa de acá. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Mirá! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Son zombies! ¿Qué es esto? ¡Tenemos el chico! ¡Vamos para acá! ¡Ah! ¡Tenemos el chico! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Ahora sí! ¿Acá qué tenemos que hacer? ¡Mmm! ¡No! 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 ¡Moré! ¡Ostras! ¡Me morí por eso! ¡Eso es trampa! ¿Por qué? ¡Dígame por qué me pasó esto! ¡No! 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 a punto no sé por qué siempre casi muero me morí por un sordo ¿por qué esos malditos zombies? ¿por qué? dios mira ¿por qué? ¡ay! 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 ¡permijo! ¡vamos! ya a ver ¿qué hago? esto es baba de zombies desearía nunca tocarla pero ya como la toque caerá ¡vamos! aquí 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 y una pierna una ¿por qué me toca esto? ¿por qué me toca esto? ya vamos al nivel al nivel creo que tenemos que ir para arriba mirar potales tengo que ir acá mira acá ¡ay! entiendo tengo que ir a esas cositas de ahí vamos aquí 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 ¡oh! madre ¿por qué? chicos no olviden poner sus comentarios ahí si quieren que haga más videos ahí porque es mi primera vez porque justo ayer hice mi primer video porque un amigo me voy a hacer videos bueno así que no voy a tener comentarios y like ¡ah! ¡ah! tengo que ir acá vamos ¡vamos! vamos ¿y? ¿que tenemos? ¡wow! ¿que onda eso? ¡que lol! ¡lol! ¿que es eso? ahhh me maté ahhh vamos acá Tonta, tonta, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Ah, no, ahí no, porque ahí está la parte de ahí. ¡Ey! Que no seas tramposa. ¿Qué me pasa por decir? ¿Por qué siempre me pasa esto? No sé cuántos niveles son, pero bueno, así será. ¡Listo, lo hicimos, chicos! Bueno, yo tengo ocho porque... Ay, ¿a dónde estamos? Ah, no, estamos... Yo pensé, ¿a dónde estamos adentro del pulpo? No. Espero que no me coma el pulpo, porque eso sí sería un esco, ¿eh? Sí sería un esco que me comiera el pulpo. ¡No! Mira, ¿viste? Sabía que me iba a comer el pulpo. Vamos. Aquí. Aquí. Listo, lo hicimos. Pasamos arriba. ¿Este es su estómago? Sí, parece que es su estómago. Vamos. Ahí, este parece el pez Nemo. Esa de Dory. A mí me gustó la otra película. Esa de... Esa de que Dory tenía que buscar a su familia. No me gustó tanto esa parte donde... ...estaba ese coyote. ¡Ugh! Era más feo. Ya, ¿qué es esto? Y vamos por el caquita. 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 ¡Ah, no! ¡Mamá! 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 ¡Ah, no! Pensé que me iban a matar. ¡Ay! ¿Qué es eso? Ah, tenemos que ir acá. Vamos. Vamos. Aquí. Aquí. Vamos por las maletas. Ay, no podemos ir acá. Ah, mira. Ah, no. ¿Por qué está subiendo? ¿Por qué la veas tan cruel con Roblox? O con la gente, o con los perros. A ver. Vamos por el flotador, por el patito, por acá. Y listo. Pasamos acá. ¿Qué tengo que hacer? A esquivar esto. Vamos. Hoy día, no sé, pero estoy muriendo poco en Roblox. Así que, no sé. Creo que vamos a terminar o vamos a llegar hasta acá. Vamos. Vamos. A ver. Vamos. 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 Listo. Lo podemos. Hacer. Vamos. Pucha, no puedo ir ahora arriba, po. O sea, ¿cómo es la escalera? Ah, ahora sí, ahora sí. Que no sabía cómo usarla. A ver. A ver. Vamos. Déjame ir por hoy yo. Pero, ¿cómo es esta escalera? Pero, ¿cómo es eso? No me digas que ahora tengo que hacerla. Ah, mira. Tengo que hacerla. Ah, mira. Me dio a la corriente. Ah. Qué malo. Qué guay. ¿Cómo es este juego? Ah, no. Vamos por la escalera. Miro. Ni siquiera me dejan subir. Es como. ¿Cómo es la escalera? Está como si fuera el capitán, ¿eh? Vamos. ¿Por qué nos movemos? No. 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 Ay, ¿qué no? Ay, yo no tengo el psicólogo, pero en Roblox, sí. Es que es feo. ¿Por qué? A ver. Ya. Bueno, hasta acá vamos a llegar con él. Así que... ¡Chao! 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 ¡Chao!